No digas que no me importa Que me pierdo en las cantinas Conozco mis compromisos Y de ellos nunca me rajo Tú escogiste otro camino Tú escogiste otro querer De nuevo quieres lo mío Eso jamás te daré Que no me importa, no digas Que mis hijos tienen de todo Que en mí siempre tendrán Padre, lo que ellos piden tendrán Ya no andes aquí de necia Que de mí ya no tendrán Anda con aquel hombre que tú buscabas Lo encontraste y ahora estás equivocada Yo soy el mismo de ayer Y tú no me quisiste Eso tú lo decidiste No digas que no me importa De mis hijos Porque sabes muy bien Que lo que quieres Es estar a mi lado Soy el mismo de ayer Y tú no me quisiste Eso tú lo decidiste No digas que no me importa Anda con aquel hombre Que que tú buscabas Lo encontraste Y ahora estás equivocada Yo soy el mismo de ayer Y tú no me quisiste Eso tú lo decidiste No digas que no me importa De mis hijos Porque sabes muy bien Que lo que quieres Es estar a mi lado Soy el mismo de ayer Y tú no me quisiste Eso tú lo decidiste No digas que no me importa 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 Música Acepta tu error, te equivocaste otra vez Música Ha llegado el tiempo para decirnos adiós Música No pienses que no te quise, si de mi te di todo Música Te equivocaste otra vez, ahora acepta tu error Música Me da mucha vergüenza, que me vean a tu lado Pero a ti nada te importa, porque quieres de todos Música 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 Porque no me dijiste, antes de enamorarme Música Para que no sufriera, hoy que voy a dejarte Música Música Cambiar y ser sincera, tu jamás lo serás Música 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 Intenté lo imposible, y no tuve la suerte Música 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 Cambiar y ser sincera, tu jamás lo serás Música 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 Y ahora que te vi todo, y estoy bien enamorado Música O se ha llegado el tiempo, para decirnos adiós Música Acepta tu error, te equivocaste otra vez Música 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 Para que yo te quiera Tú no tienes que quererme Solo dejarme que te hable Y estar contigo me conformo Para que yo me muera Tú no tienes que matarme Solo escuchar de tus labios Que no me quieres Me muero Para que yo te quiera Tú no tienes que quererme Solo dejarme que te hable Y estar contigo me conformo Para que yo me muera Tú no tienes que matarme Solo escuchar de tus labios Que no me quieres Me muero Música 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 Esta ruca me trae Estás empelotado Y con sus besos Me trae bien atrapado Con su figura Me trae bien amarrado Y toda la chica Se burla de mí Música Esta ruca me trae Empelotado Y con sus besos Me trae bien atrapado Con su figura Me trae bien amarrado Y toda la chica Se burla de mí Música Estás empelotado Que digan lo que digan Estás empelotado Me gustan sus ojitos Estás empelotado Me gusta su boquita Estás empelotado Me trae bien atrapado Estás empelotado Me gusta su figura Estás empelotado Me trae bien amarrado Estás empelotado Dice toda la chica Estás empelotado Y se burla de mí Música Esta ruca Me trae empelotado Y con sus besos Me trae bien atrapado Con su figura Me trae bien amarrado Estás empelotado Estás empelotado Que digan lo que digan Estás empelotado Me gustan sus ojitos Estás empelotado Me gusta su boquita Estás empelotado Me trae bien atrapado Estás empelotado Me gusta su figura Estás empelotado Me trae bien amarrado Estás empelotado Dice toda la chica Estás empelotado Y se burlan de mí Música Estas empelotado Estas empelotado Me trae bien atrapado Estas empelotado Me gusta su figura Estas empelotado Me trae bien amarrado Estas empelotado Estas empelotado Tú me das Unos besitos Que me sabe a manzana Y me traen Las ilusiones Que iluminan Mis mañanas Como flor Que va creciendo Con el sol Y con la lluvia Así es tu amor Ya me trae loco Tu bellísima hermosura Besitos de manzana Quiero saborear mañana Quiero tenerte juntita Pa' besarte tu boquita Besitos de manzana Quiero saborear mañana Dulce amor Tu me das Unos besitos de manzana Que me saben a manzana Y me traen Las ilusiones Que iluminan Mis mañanas Como flor Que va creciendo Con el sol Y con la lluvia Así es tu amor Ya me trae loco Tu bellísima hermosura Besitos de manzana Quiero saborear mañana Quiero tenerte juntita Pa' besarte tu boquita Besitos de manzana Quiero saborear mañana Dulce amor Música 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 Por tu culpa Me ando emborrachando Ahora te quejas Y me andas buscando Voy a tomar Y aunque tú no lo quieras Me voy a emborrachar Hasta que salga el sol Ya verás Me importa poco De todos tus enojos Música Como tú Mujeres salen sobrando De esas que Se quejan cuando salgo A tomar con mis amigos Pasar la noche Pasar la noche Cantando Música Voy a tomar Voy a tomar Y aunque tú no lo quieras Me voy a emborrachar Hasta que salga el sol Ya verás Me importa poco De todos tus enojos Música Música Como tú Música 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 Amorcito de mi vida Dime por qué andas Llorando Música Cada día te vio más triste Déjame alegrar tu vida Quiero ver tu sonrisita Amorcito de mi vida Amorcito de mi vida Tú eres mi consentida Con tu carita de ángel Tu mirada me fascina Música Música Eres preciosa y bonita Y eso nadie te lo quita No hay razón Porque estés triste Música Amorcito ven conmigo Viviremos muy felices Música Amorcito ven conmigo Quiero borrar tu tristeza Música Y verás que conmigo Viviremos muy felices Música Y esa sonrisita Disfrutaré cada madrugada Amorcito de mi vida Tú eres mi consentida Música Con tu carita de ángel Tu mirada me fascina Música Eres preciosa y bonita Y eso nadie te lo quita No hay razón Porque estés triste Música Amorcito ven conmigo Viviremos muy felices Música Amorcito ven conmigo Quiero borrar tu tristeza Música Y verás que conmigo Viviremos muy felices Música Y esa sonrisita Disfrutaré cada madrugada Música Amorcito de mi vida Tú eres mi consentida Música Amorcito ven conmigo Quiero borrar tu tristeza Música Y verás que conmigo Viviremos muy felices Música Y esa sonrisita Disfrutaré cada madrugada Música Amorcito de mi vida Tú eres mi consentida Música 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 Sé que son las dos Sé que son las tres Sé que ya es de madrugada Como quiera vengo con mucho amor Chaparrita prendamada Si acaso es que ya dormidita estás Sal siquiera a tu ventana Pa' poderte ver y conmigo cantar Dejarte esta serenata Chaparrita de mi vida He venido de muy lejos caminando A ofrecerte mi cariño verdadero Por que siento que me estoy enamorando Chaparrita de mi vida He venido de muy lejos caminando A ofrecerte mi cariño verdadero Por que siento que me estoy enamorando Música Música Levantarte ya Y no duermas Por que siento que me estoy enamorando Chaparrita de mi vida He venido de muy lejos caminando A ofrecerte mi cariño verdadero Por que siento que me estoy enamorando Música 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 Yo no tengo la culpa Música Que tengas amores Que no sirven pa' nada Solo quieren tu riqueza Música Eso es lo que buscabas Y tú lo encontraste Ahora no quiero nada de ti Sigue por tu camino Música Cuando me dejaste Cuando me dejaste No te importo de nada Te burlabas de mi Con todos tus quereres Música Música Y hoy que estás perdida Se ha acabado el juego Quieres que sea tuyo Pero estás equivocado Pero estás equivocada Música Yo no tengo la culpa De todos tus errores Y quiero que comprendas Que mi amor fue sincero Ahora arrepentida Quieres que yo te quiera El amor se ha acabado Yo no tengo la culpa Cuando me dejaste Me dejaste No te importo de nada Te burlabas de mi Con todos tus quereres Música Y hoy que estás perdida Se ha acabado el juego Quieres que sea tuyo Pero estás equivocada Música Música Yo no tengo la culpa De todos tus errores Y quiero que comprendas Que mi amor fue sincero Música Ahora arrepentida Quieres que yo te quiera El amor se ha acabado Yo no tengo la culpa Música Música Yo no tengo la culpa Música Yo no tengo la culpa De todos tus errores Y quiero que comprendas Que mi amor fue sincero Música Ahora arrepentida Quieres que yo te quiera El amor se ha acabado Yo no tengo la culpa Yo no tengo la culpa Música Música Que gano yo en quererte Si tú ya me has olvidado Música Que gano en decir te amo Si tú me tiras al león Que gano en besar tus labios Música Música Si no lo haces con pasión Música Música Que gano en seguir tus pasos Que gano con mis desvelos Música Música Que gano con darte todo Y al cabo sigues pillando Aquí se acaba tu cuento Música 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 No gano nada en quererte Música 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 Que gano yo en quererte Si tú ya me has olvidado Música 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 Que gano en decir te amo Si tú me tiras al león Que gano en besar tus labios Música 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 Si no lo haces con pasión Música 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 Agarra lo que es tuyo, ahí está la puerta Vete con quien tú quieras Yo no te necesito y quiero que comprendas Con la vida de mis hijos, con eso no se juega Mis hijos son mis hijos y nadie me los quita De ti me importa poco, haz lo que tú quieras Por ellos doy mi vida, por ti ningún suspiro Culpa de tus engaños nos dejaste en el olvido Música Música No te quejes porque siempre me borracho Tienes la culpa porque tú me vuelves loco Anda y di a tus amigas que soy un borracho Que al fin de cuentas sabes que te importa poco Música No te quejes cuando me ves con otra Que sabes bien que a mí me gustan vacilonas Con tus amigas me la paso de parrata Ay, ponte a clavo porque a mí me importa poco Música No te quejes porque me sobran amores Música Que en un tiempo tú estuviste entre la bola No te fijes porque siempre me borracho Soy quien soy, te enamoraste, no te quejes Música Música No te quejes porque siempre me borracho No te quejes porque siempre me borracho No te quejes porque siempre me borracho Tienes la culpa porque tú me vuelves loco Tienes la culpa porque tú me vuelves loco Anda y di a tus amigas que soy un borracho Que al fin de cuentas sabes que me importa poco Música No te quejes cuando me ves con otra Que sabes bien que a mí me gustan vacilonas Y tus amigas son las primeras que soplan Ay, ponte a clavo porque a mí me importa poco Música No te quejes porque me sobran amores Que en un tiempo tú estuviste entre la bola No te fijes porque siempre me borracho Soy quien soy, te enamoraste, no te quejes Música 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 Y todo el mundo hace fila Para subirse a Tejano Cruz Se preparan para la fiesta Una semana en el Tejano Cruz Sube el Tejano loco, sube las tejanitas Sube la del bikini, sube el de sin camisa Que suba el borrachito, también la bailarina Que suban los tejanos al Tejano Cruz Movimiento, movimiento, movimiento Tejano Cruz Movimiento, movimiento, movimiento Movimiento, movimiento, movimiento Tejano Cruz Oh yeah Man, it's nice Man, I'm ready to go see that clear blue water Y todo el mundo hace fila Para subirse al Tejano Cruise Se preparan para la fiesta Una semana en el Tejano Cruise Sube el Tejano loco, sube las tejanitas Sube la del bikini, sube el de sin camisa Que suba el borrachito, también la bailarina Que suban los tejanos al Tejano Cruise Movimiento, movimiento, movimiento Tejano Cruise Movimiento, movimiento, movimiento Tejano Cruise Tejano Cruise Tejano Cruise Muy bien, muy bien, muy bien It's nice No, 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 no Ya sabes Onda, onda Tiene una helada, bien fría, bien fría Bien fría, no Más que no se les cabe la beer Eso no I hope they stocked up Ya sabes The girl in the bikini, bato Look at her, dude I rub lotion all over her, dude This night Me voy de parranda, me tomaré unas copas para olvidar la ingrata Aunque me duele, se perdió con mi amigo Los dos son igualitos, ingrata con ingrato Con el licor calmaré este dolor Olvidaré sus besos, tengo amores de a montón El tal amigo un día comprenderá cuando se encuentre en la parranda Tomando copas, tratando de olvidar Esta noche me voy de parranda Me tomaré unas copas para olvidar la ingrata Aunque me duele, se perdió con mi amigo Los dos son igualitos, ingrata con ingrato Con el licor calmaré este dolor Olvidaré sus besos, tengo amores de a montón El tal amigo un día comprenderá cuando se encuentre en la parranda Tomando copas, tratando de olvidar El tal amigo un día comprenderá cuando se encuentre en la parranda Tomando copas, tratando de olvidar la ingrata 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 Para darte mi cariño, porque tú eres mi destino Linda chica, yo te voy a amar Linda chica, yo te voy a amar Darte todo mi amor de verdad Tu figura de sirena y tu sexy caminar Linda chica, yo te voy a amar Tengo muchas ganas y yo de verte Pero hoy mismo te voy a buscar Para darte mi cariño, porque tú eres mi destino Linda chica, yo te voy a amar Linda chica, yo te voy a amar Darte todo mi amor de verdad Tu figura de sirena y tu sexy caminar Linda chica, yo te voy a amar Linda chica, yo te voy a amar Linda chica, yo te voy a amar Linda chica, yo te voy a amar